Hola, me llamo Julia Ridpat y hoy vamos a hablar de diarrea vírica bovina. Vamos a profundizar sobre qué es, qué lo causa, cuál es su impacto y cómo se puede controlar. Diarrea vírica bovina es el nombre que recibe una amplia gama y variedad de presentaciones clínicas causadas por diversos virus pertenecientes al género pestivirus. Estos virus pueden cursar con presentaciones clínicas similares en diferentes hospedadores. Por tanto, no hablamos solo en el ganado bovino y hablamos de un solo virus. Entonces, ¿qué hay de este nombre? Diarrea viral bovina. Existen múltiples presentaciones dependiendo de la cepa viral, presencia de patógenos secundarios, del estado reproductivo y edad del animal infectado. Vemos una enfermedad reproductiva que se manifiesta con muerte fetal, defectos congénitos, incluyendo infecciones persistentes. Vemos enfermedad entérica, la más grave es el síndrome hemorrágico. Vemos también enfermedad respiratoria, principalmente asociada a la presencia de patógenos secundarios y estrés. A menudo vemos inmunosupresión y esto es probablemente el sello distintivo de las infecciones por pestivirus, lo que supone que el sistema inmunológico está no solo infectado, sino también directamente afectado. Los virus de la diarrea vírica bovina pueden infectar a múltiples huéspedes y, como ya he dicho, existen múltiples especies de virus de la BVD, BVD tipo 1, BVD tipo 2 y joven-like virus. Si atendemos al género pestivirus originalmente, pensamos en el virus de la fiebre porcina clásica, el virus de la BVD y el virus de la enfermedad de la frontera atendiendo al hospedador del que fueron aislados. Pero este método de clasificación de estos virus no funcionó porque los diferentes virus pueden infectar a diferentes hospedadores y el mismo virus puede infectar varios hosts distintos. Así que optamos por un método diferente para determinar si se trataba de BVD, virus de la fiebre porcina clásica, o el virus de la enfermedad de la frontera. Y lo que hicimos fue utilizar comparaciones genéticas. Y cuando comenzamos a hacer las comparaciones genéticas, descubrimos que había más de tres especies involucradas. De hecho, los virus que infectan a los bovinos pertenecían en realidad a tres especies diferentes, BVD tipo 1, BVD tipo 2 y virus hobby-like. Los virus hobby-like, cuyo nombre gracioso procede originariamente de los nombres de las dos personas que lo aislaron del suero fetal bovino procedente de Brasil, Horst y Virgit, de ahí hobby, hobby-like. En algunos círculos, los virus hobby-like se denominan BVD tipo 3. Pero desde un punto de vista regulatorio, no me gustaría ver que esto pasase a ser práctica común, porque actualmente tenemos vacunas y normas regulatorias que usan el término BVD-V. Muchas de las vacunas y los test que ahora utilizamos no funcionan adecuadamente con los virus hobby-like, lo que llevaría confusión con la regulación. Si atendemos a cuando estas primeras especies de virus fueron aisladas, BVD tipo 1 es la más antigua. Fue aislada en 1946 en el estado de Nueva York por el Dr. Fox. BVD tipo 2 se fue aislando por primera vez en 1987, inicialmente aislado por Ed Dubovie y finalmente el virus hobby-like, que fue aislado en 2004 a partir de suero fetal bovino. Hasta la fecha tenemos estas tres especies que no están igualmente distribuidas por el mundo. Parece ser que el BVD tipo 1 ha sido encontrado en todos los continentes, excepto en la Antártida. BVD tipo 2 está casi igualmente extendido, pero hasta ahora no se ha aislado en Australia. Y los virus hobby-like parecen tener la distribución geográfica más restringida de todos, encontrándose hasta este momento en Asia, Europa y Sudamérica. La enfermedad constituye un síndrome bajo el paraguas BVD. La inmunosupresión de la que hablé, la enfermedad respiratoria, la enfermedad reproductiva, la infección persistente y la enfermedad de las mucosas se producen con las tres especies. La única diferencia entre las tres especies es hasta ahora la forma más severa de infección aguda denominada síndrome hemorrágico, que solo ha podido reproducirse con BVD tipo 2. El síndrome hemorrágico ha sido reportado con el BVD tipo 1 en el campo, pero no ha sido reproducido en condiciones controladas. Ahora, en la siguiente diapositiva que les estoy mostrando, se muestra la gama de hospedadores de pestivirus bovinos, y como digo, estos virus pueden infectar todos los ungulados de punta fina, no solo el bovino. Así tenemos especies domésticas como ovejas y cabras y especies libres salvajes como ciervos, alces, antílopes y renos. Estos virus pueden entrar en los cerdos y replicarse, pero no parecen diseminarse una vez que han entrado. Variaciones entre los BVDV, pestivirus bovinos. Observamos una variación en los biotipos del virus. En las tres especies podemos encontrar un biotipo citopático y no citopático. Los biotipos citopáticos surgen de los correspondientes biotipos no citopáticos. La importancia de esto es que el biotipo citopático no puede establecer infecciones persistentes cuando atraviesa la placenta. El biotipo no citopático sí que puede. Existe también un tercer biotipo altamente virulento. Este biotipo altamente virulento es extremadamente raro, y aunque son altamente virulentos, son también no citopáticos. Así que una de las cosas a recordar es que mientras que el término citopático indica que hay muerte celular, en el campo, las formas más graves de enfermedad corresponden con los virus no citopáticos, que son los que predominan en la naturaleza. La mayor parte de lo que vemos en el campo se debe a biotipos no citopáticos del virus, y no a biotipos citopáticos. Los virus citopáticos son más raros en la naturaleza, y solo los encontramos en brotes de enfermedad de las mucosas. De lo que ocurre y cómo ocurre cuando un animal persistentemente infectado sufre una superinfección por un virus citopático, hablaremos un poco más tarde. Pero es por este motivo por el que los biotipos citopáticos no causan infección persistente. Se consideran naturalmente atenuados y por ello los vemos bastante a menudo en las vacunas vivas modificadas. Entonces, ¿por qué tenemos tanta variación de los pestivirus bovinos en las tres especies de estos virus? Hay dos mecanismos que dan lugar a la variación cambio genómico y recombinación. Empezaremos por hablar de la recombinación en los biotipos. El genoma, en las tres especies del virus, se organiza con las proteínas estructurales en el lado izquierdo y las proteínas no estructurales en el lado derecho. Al comienzo de este revestimiento de marco de lectura para las proteínas no estructurales, hay un marco de revestimiento para una proteína llamada NS2-NS3. Se ha demostrado por métodos de biología molecular que inserciones en la zona NS3 conduce a una escisión y que los virus citopáticos tienen una inserción en esta región. Y parece que la escisión de la NS2-NS3 en NS2 y NS3 conduce a ciertos cambios en la interacción del virus con el sistema inmunológico que permite que el virus sea más fácilmente eliminado del feto. Y por lo tanto, no establece una infección persistente. Pero la inserción no siempre da lugar a la escisión de esta proteína. Hay momentos en que la inserción no da lugar a escisión y en algunos casos resulta en un virus mucho más virulento. A esto me refería antes cuando hablé del biotipo virulento. Los virus virulentos tienen una inserción en la región NS2-NS3, pero no causan una escisión de la proteína. Pero de alguna manera cambia la interacción de esta proteína con el sistema inmunológico, de una manera que le permite tener un mayor efecto en el sistema inmune, básicamente hacer más daño. Así que la importancia práctica para la mayoría de los productores de genoma es esta inserción y la infección persistente. Como he dicho, hay dos biotipos de BVD, el no citopático y el citopático. Eso se demuestra en el cultivo de tejidos, en células cultivadas en el laboratorio, no en animales. Así que no estamos viendo más citopatología, que en realidad significa muerte celular. Pero no estamos viendo más muerte celular en el ganado en vivo con los virus citopáticos. De hecho, vemos menos. Vemos más daño con el virus no citopático, principalmente porque el sistema inmunológico tiene más dificultades para eliminarlo. Ahora, cuando estos virus no citopáticos atraviesan la placenta e infectan a un feto en el primer trimestre de gestación, son capaces de establecer una infección persistente mediante un mecanismo de inmunotolerancia. Esto es lo que sucede con el feto cuando se infecta en este primer trimestre, que ya no es capaz de distinguir entre el virus y sus propios tejidos. Y a partir de aquí se replica el virus en cada tejido de su ser. Estos animales no morirán directamente de la infección persistente. Pueden tener defectos congénitos que conducen a su muerte. Así que estos animales tienen una gran variedad de posibles presentaciones diferentes. Hablaremos de eso más tarde. Pero esos animales que sobreviven son los portadores indeseables en el mundo de la BVD. Ellos arrojan virus 24 horas, 7 días a la semana. Y tienen un profundo impacto en sus congéneres. Porque sus compañeros están constantemente teniendo que luchar contra este virus y sufren sus efectos inmunosupresores. Muy pronto nos dimos cuenta que los fetos infectados en los dos trimestres finales de la gestación estaban libres. Nacieron con anticuerpos frente al virus y lo eliminaron. Ahora estamos empezando a entender que cualquier infección fetal conlleva un daño y que estos animales más tarde en su vida tenían valores de producción más bajos, precisaban más tratamientos frente a enfermedades y presentaban más problemas de reproducción. Ahora los orígenes del cambio genómico. Este virus es un virus de ARN, de una sola cadena, lo que significa que no hay función de lectura de prueba. Así como los virus se replican y con cada replicación cualquier inserción o cualquier cambio en el código viral que no contribuyan directamente a la muerte del virus es tolerado. Y porque la maquinaria de reproducción de ese virus es, como decimos, de alguna manera descuidada. Este mecanismo incorpora muchos errores, muchos errores no letales. Y estos, la incorporación de errores no letales, contribuye a que los virus constituyan un verdadero enjambre. Así como se puede imaginar, en un enjambre de abejas todas las abejas son similares, pero no todas son la misma abeja. Con un enjambre de virus, todos los virus son similares, pero no son idénticos. A veces el enjambre es más grande dependiendo de las condiciones en las que ha crecido y a veces es más pequeño. Pero siempre es un enjambre. Siempre hay una variación, nunca hay una sola cepa viral. Con el tiempo la existencia de enjambres puede conducir al desarrollo de genotipos diferentes, a los que nos referimos como especies. Así el cambio genómico llevó con el tiempo al establecimiento de las tres especies. En un punto inicial hubo un antiguo virus progenitor que con el tiempo ha mutado en estas diferentes especies. También da lugar a subgenotipos y hablaremos un poco sobre los subgenotipos que existen con cada especie y su significado dentro de un rato. Pero el significado práctico de esta deriva genética son los cambios en la antigenicidad. Cuando vemos por qué las vacunas fallan, encontramos varias razones. Una de ellas es que el animal vacunado necesita tiempo para que el sistema inmunitario responda y desarrolle una respuesta inmune protectora y esto tarda de 10 a 14 días como mínimo. Si el desafío se produce después de que el periodo de protección haya expirado, el programa de vacunación fallará. Eso es si no se vacuna con la frecuencia suficiente para proporcionar la protección que se necesita para proteger contra la infección, las vacunas fallarán. También fallarán si los niveles de protección no son lo suficientemente altos como para combatir una infección aguda. Por lo tanto, existe una variación de un animal a otro en la capacidad de la respuesta inmune. Pero el nivel de protección puede no ser lo suficientemente alto porque el virus y la vacuna son antigénicamente diferentes del virus de desafío que el animal ha presentado en el campo. Y hablaremos un poco sobre esto ahora. Variaciones genómicas crean variaciones antigénicas. Esta es una de las formas que el virus utiliza como presión selectiva para preservarse en la naturaleza. Debido a que hoy conocemos la variación antigénica entre las diferentes especies de BVD, es decir, entre BVD tipo 1 y BVD tipo 2. La mayoría de las vacunas entre los Estados Unidos ahora son bivalentes. Incluyen los antígenos de BVD tipo 1 y BVD tipo 2, obteniéndose así mejor protección cruzada. La pregunta que planteamos ahora es si los componentes de la vacuna son representativos de las cepas de campo, ¿qué pestivirus, especies y subespecies están circulando en una región? Y es importante la diferencia antigénica entre lo que está en la vacuna y los subgenotipos que circulan en la región. Por lo tanto, nuestra pregunta entonces es, ¿qué especies de pestivirus causa BVD en los Estados Unidos? Para responder a esta pregunta utilizamos genotipado de virus que han sido aislados del ganado en los Estados Unidos. También podemos hacer serología comparativa y ver a qué responden los bovinos. La serología no es un aislamiento o identificación del virus. Se pregunta qué virus son reconocidos en los sueros de animales en los Estados Unidos. Para realizar una buena encuesta se necesita una gran cantidad de muestras procedentes de una amplia área geográfica. Tuvimos la suerte de poder obtener muestras del programa de pruebas de brucelosis de los Estados Unidos, que recogió muestras de animales procedentes de los 48 estados. Recibimos 2.000 muestras del programa brucelosis en el plazo de un año y analizamos esos sueros para ver su capacidad para neutralizar los virus BVD tipo 1, BVD tipo 2 o Hobbylike. En la siguiente diapositiva se ven las distintas áreas de los Estados Unidos. Pueden verse los estados que luego dividimos en ubicaciones geográficas. Vean que utilizamos 1.972 muestras. Tomamos 2.000 muestras, pero algunas de esas muestras no eran aptas para el test, porque eran muy pequeñas o sufrieron algunos problemas con el almacenaje que las inutilizó. Así que cuando examinamos estos sueros y los utilizamos para neutralizar los virus BVD tipo 1, BVD tipo 2 o Hobbylike, vimos que había un porcentaje de estas muestras que no tenían en absoluto anticuerpos, lo que significa que estos animales llegan al sacrificio con dos años de edad o más sin anticuerpos frente a ninguna de las tres especies de pestivirus. La mayoría de las muestras tenían anticuerpos que claramente neutralizaban BVD tipo 1 o BVD tipo 2, preferentemente más a una de las dos, es decir, que tenían un título más alto contra BVD tipo 1 o BVD tipo 2 que frente al virus Hobbylike. No se encontró ningún suero que tuviera un título más alto frente Hobbylike que frente a BVD tipo 1 o BVD tipo 2, pero también encontramos algunos sueros con resultados equivocos. Y lo que queremos decir con eso es que no podríamos decir si era claramente más alto contra BVD tipo 1, BVD tipo 2 o virus Hobbylike. En algunos casos fue ligeramente más alto, pero no lo suficientemente alto como para ser significativamente importante. Así que también tenemos que mirar el nivel de protección en los Estados Unidos. Así que atendiendo a estas 2000 o 1972 muestras, encontramos diferentes niveles de protección para las diferentes especies del virus. Puede verse que alrededor del 10% tenía poca o ninguna protección contra BVD tipo 1 o BVD tipo 2, pero cuando se mira los virus Hobbylike, casi el 20% de los animales no estaban protegidos contra los virus Hobbylike. ¿Y qué hay de los títulos entre 0 y 16? Sabemos que para proteger contra la enfermedad aguda hay que tener un título entre 16 y 256. Y muchos de los animales estaban en ese rango. Pero para proteger frente a la infección fetal se requiere un nivel mucho más alto de anticuerpos presentes. Y eso se puede demostrar abajo, en la gráfica, que demuestra infecciones fetales reducidas con títulos mayores de 256. Y puede verse que tenemos sobre el 60% de los animales que podría ser capaz de vencer una infección fetal con BVD tipo 1. Ligeramente menos frente a BVD tipo 2, entre 50 y 60%. Pero menos del 40% de los animales podrían luchar contra una infección fetal frente al virus Hobbylike. Estos datos nos indican que mientras hemos estado vacunando en los Estados Unidos desde la década de 1960, ciertamente no hemos llegado a la situación en la cual todos los animales están vacunados, y todos con un título protector contra BVD. Aún más que eso, si los virus Hobbylike entran a Estados Unidos, menos de la mitad de nuestros animales estarían protegidos contra las infecciones por virus Hobbylike. Esto nos indica que es algo que debemos prestar atención para asegurarnos de que este virus no llegue a los Estados Unidos, porque se extendería rápidamente por todos los rebaños del país. La siguiente diapositiva habla un poco sobre la protección cruzada entre las especies BVD tipo 1 versus BVD tipo 2 y los virus Hobbylike, principalmente solo mostrando que las vacunas producidas actualmente con BVD tipo 1 y BVD tipo 2 no son protectoras frente a la infección por el virus Hobbylike. Y esto se hizo utilizando vacunas experimentales, vacunando los animales, recolectando los sueros y luego viendo qué tal neutralizan BVD tipo 1, BVD tipo 2 y los virus Hobbylike. También realizamos otro estudio en el que participaron terneros y novillas persistentemente infectadas. En un grupo llevaron novillas que fueron expuestas a BVD tipo 1 y parieron P.I.s que fueron persistentemente infectados con BVD tipo 1. Del mismo modo, infectamos novillas en el primer trimestre con BVD tipo 2 y lo repetimos de nuevo con novillas en el primer trimestre con el virus Hobbylike. Lo que esta diapositiva está mostrando son los títulos de esos animales. Y lo que hemos visto y lo que creemos es cierto es que uno de los mayores desafíos que el sistema inmunológico de los animales se encontrará es llevar dentro ese animal persistentemente infectado. El feto persistentemente infectado está eliminando virus y la madre está venciendo a ese virus. Por lo tanto, tiende a tener respuesta de células T y B bastante altas a esos virus. Mucho más de lo que veríamos en una vacunación. Así que lo que estoy mostrando en esta diapositiva es que los animales que llevaban un P.I. del virus Hobbylike tienen títulos mucho más altos contra el virus Hobbylike en comparación con un BVD tipo 1 o BVD tipo 2. Similar a los animales que llevaron P.I.s de BVD tipo 1 tienen un título mucho más alto contra BVD tipo 1. Y los que lo llevaron del genotipo BVD tipo 2 tienen un título mucho más alto contra BVD tipo 2. Esto nos muestra de nuevo el significado clínico de las diferencias antigénicas entre estas especies. Antigénicamente son claramente diferentes en el bovino y podemos distinguir la diferencia. Lo que también hicimos en este estudio es desafiar a los animales que habían estado llevando fetos de BVD tipo 1 y BVD tipo 2. Esperamos a la segunda gestación. Las desafiamos a ellas en el primer trimestre con el virus Hobbylike y aunque tenían títulos muy altos, más altos de los que consiguen comúnmente con la vacunación, pudimos aislar el virus del feto. Por lo tanto, una vez más, la protección mientras existe alguna reactividad cruzada entre las tres especies indica que la infección se producirá incluso después de la exposición previa pariendo un animal P.I. del virus BVD. Aún se puede parir a un animal P.I. del virus Hobbylike. Ahora vamos a avanzar un poco más y hablaremos de subgenotipos. Los subgenotipos fueron reconocidos por primera vez por Pelerin en 1994, cuando miraba la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2 de BVD y él era consciente de que estaba buscando virus en Norteamérica. Él vio que el tipo 1 se divide en dos grupos que llamó 1A y 1B. Posteriormente, Vilcek, observando virus aislados de todo el mundo, se encontró 11 subgenotípicos dentro de BVD tipo 1. Posteriormente, también hemos examinado el tipo 2 y se encontraron al menos tres o cuatro subgenotipos en este genotipo 2. Y parece haber al menos dos, sino tres subgenotipos entre los virus Hobbylike. Entonces, ¿cuál es el significado práctico de esto? Bueno, una de las cosas que notamos tal como se muestra en la siguiente diapositiva, los diferentes subgenotipos predominan en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, hay alguna diferencia en la distribución geográfica. Pero, ¿sabes? ¿Tiene esto alguna relevancia para el control de este virus? Bueno, hicimos algunos estudios para analizar el impacto de los diferentes subgenotipos y los resultados de los estudios en Estados Unidos son que el genotipo BVD1B es el subgenotipo más prevalente en los Estados Unidos, aunque en nuestras vacunas tenemos predominantemente el subgenotipo BVD1A. Así, en los Estados Unidos es predominantemente el subgenotipo BVD1B seguido por el BVD1A, luego seguido por el BVD1A, BVD2A. Los subgenotipos 1A y 2A varían en su prevalencia uno con respecto del otro y de un año a otro, pero el subgenotipo BVD1B es siempre más frecuente que los otros dos. Hemos visto que hay algunas diferencias antigénicas entre estos subgenotipos. Hemos visto esto en la respuesta serológica a la vacunación, una vez más utilizando suero de animales vacunados para neutralizar los virus, virus neutralización. Y también hemos visto fugas de vacunas. Así, en rebaños vacunados, que son vacunados con la vacuna 1A, hemos encontrado nacimiento de animales persistentemente infectados por el subgenotipo 1B. No conocemos la prevalencia de este hecho, solo sabemos que se ha reportado y que lo hemos encontrado varias veces en varios años distintos. También hemos visto, cuando hablamos de ese animal persistentemente infectado, recuerda que es inmunotolerante al virus que lleva, pero puede reconocer y eliminar otros virus que no son antigénicamente similares a los que lleva. Y hemos encontrado que el PACE de BVD1B responden a las vacunas BVD1A bastante bien y desarrollan una buena respuesta inmune. Esto indica, una vez más, que hay una diferencia antigénica significativa entre estos subgenotipos que el animal reconoce. Cuando nos fijamos en la variación antigénica en los subgenotipos del genotipo BVD tipo 1 y atendemos a la serología después de la vacunación, en esta diapositiva, la siguiente diapositiva muestra el título frente a BVD1A versus BVD1B usando una vacuna BVD1A. Atendiendo a 6 animales diferentes, vemos que algunos de ellos, como el animal número 2, muestra una respuesta antigénica igual a ambos subgenotipos. Pero otros animales muestran una respuesta muy diferente a los dos subgenotipos. Así que, si han sido vacunados con el 1A, muestran una respuesta mucho más fuerte contra el 1A que frente al 1B. Esto indica que, una vez más, hay diferencias antigénicas. Pero también llama nuestra atención que no todas las respuestas antigénicas en todos los animales son las mismas. Existe una amplia gama de respuestas inmunitarias entre animales. También podemos ver la variación antigénica entre los subgenotipos humanos usando estudios clásicos de neutralización cruzada. Eso es, hacer suero contra 1A y luego probarlo contra 1A versus 1B versus 1C, que predominan en Australia. El subgenotipo 2A del virus de la enfermedad de la frontera se muestra en esta diapositiva. Y como se puede ver, siempre tenemos la seroneutralización más alta cuando nos fijamos en los virus del mismo subgenotipo. Esto indica, una vez más, que hay diferencias realmente significativas entre estos subgenotipos. Y luego esta variación antigénica se revela mediante resultados de campo. Como he dicho, tenemos ganado nacido persistentemente infectado por el BVDV1B en rebaños vacunados con cepas BVD1A. Y animales persistentemente infectados con cepas de BVD1B pueden responder a vacunas de BVD1A o a cepas de campo. Por lo tanto, parece haber algunas diferencias antigénicas. ¿Funcionarían mejor las vacunas en los Estados Unidos si tuvieran 1B en lugar de solo 1A? Es una pregunta que nos gustaría explorar. Pensamos que quizá lograríamos una mejor protección cruzada. Recordemos una vez más que estamos pidiendo un nivel muy alto de una respuesta inmune para proteger contra la infección persistente. Incluso un poco de variación antigénica puede aumentar la tasa de fracaso con estas vacunas. Pero ahora me gustaría dejar de hablar de todas las diferencias entre especies y subgenotipos y empezar a hablar de las características que todos ellos comparten. Independientemente de las especies o subgenotipos, estos virus en primer lugar se encuentran en el tejido inmunológico del animal. Se replican principalmente en el tejido inmunitario e infectan por lo general en primer lugar a través de una exposición nasal oral a los tejidos inmunológicos drenaje y el sistema respiratorio superior. La infección de las células inmunitarias provoca daños en estas con alteraciones en su función. También conduce a la propagación del virus, ya que las células inmunitarias emigran fuera de los tejidos inmunitarios, llevando al virus con ellas. Este daño a las células inmunitarias sucede tanto en las células que están infectadas como en las células en desarrollo y conduce a un estado de inmunosupresión. Así que no solo hay menos células allí, sino que además las células del sistema inmunológico no están funcionando tan bien como lo harían antes de la infección aguda. Todos los pestivirus bovinos, independientemente de la especie o subgenotipo, tienen la capacidad de cruzar la placenta. Solo los no citopáticos causan infección persistente y tanto cepas no citopáticos de BVD tipo 1, BVD tipo 2 o virus hobby-like, tienen la misma capacidad para establecer una infección persistente cuando infectan fetos en el primer trimestre de gestación. Todos estos virus tienen reacciones antigénicamente cruzados y en cierta medida se puede obtener una respuesta inmune de bajo nivel, una respuesta de reacción cruzada para cada uno de los subgenotipos y para la especie. Pero, como te he mostrado en la diapositiva anterior, sin duda alguna entre las diferentes especies genotipo, la reacción cruzada no puede considerarse protección cruzada significativa. Y pensamos que esta podría ser la misma situación también con los subgenotipos. Por lo tanto, cuando hablamos de la típica diarrea bovina, realmente no es una presentación típica. Puede contraerse la enfermedad reproductiva y esta puede expresarse como muerte fetal, como reabsorción del feto o aparecer defectos congénitos. O estos animales pueden nacer completamente normales o puede tener una infección persistente. Como dije, esos defectos congénitos pueden no ser evidentes y esos animales pueden parecer completamente normales, pero pueden tener defectos que no se aprecian a simple vista y que solo se localizan más tarde, cuando su sistema inmunológico no es competente o cuando el sistema reproductor se viene abajo con el estrés. Y finalmente, la consecuencia es que la enfermedad reproductiva es la infección persistente. Esa infección persistente sucede en el primer trimestre de la gestación. Pero recuerde que cualquier infección que durante la gestación llega al feto nunca le hace ningún favor a ese feto. Siempre hay daño residual, como la enfermedad entérica, diarrea, y esta no es la presentación más común de las infecciones por VVD, a pesar de su nombre. Las enfermedades respiratorias son frecuentes porque la infección por el VVD es inmunosupresora y permite que patógenos secundarios generen una infección más grave. Los pestivirus pueden también, además de apisonar la respuesta inmune, interactuar directamente con otros virus para hacerlos más virulentos. Al parecer, también se ha visto esto con coronavirus, particularmente con TGE, y entonces lo más importante que todos los pestivirus hacen es generar inmunosupresión. Este es su sello distintivo y es como más daño hacen. Y por eso que son un problema. Es porque entran en el sistema inmunológico y no son eliminados de este antes de hacer el daño. Así, virulencia es patogénesis. Esto, la virulencia del virus, afecta la patogénesis del mismo. Y esto solo tiene sentido cuando se piensa en ello. La virulencia de la cepa no es lo único que aumenta la patogénesis. El estado inmune del hospedador, incluso si está infectado con un virus altamente virulento, si tiene un título de al menos 1 a 16, todavía se va a diseminar el virus, pero no se van a manifestar todas las manifestaciones clínicas severas. El estado de madurez del hospedador parece que se genera más daño en el sistema inmunológico en los animales más jóvenes que en los animales más viejos. Hablaremos un poco sobre el timo y por qué eso podría suceder. La presencia de patógenos secundarios va a afectar la patogénesis que se ve. El BVDV es un pequeño jugador en el SRV y en algunos estudios que hemos hecho nosotros en el NADC, generando infecciones secuenciales con coronavirus bovino y BVD, pudimos ver que tanto el coronavirus bovino pueden potenciar al BVD y aumentar su patogenicidad, como las infecciones por BVD que preceden a las infecciones por coronavirus bovino, pueden igualmente potenciar las patogénesis del coronavirus bovino y el estado reproductivo del hospedador. No hay nada como una cepa muy virulenta y no citopática del BVDV. A pesar de que no pueden causar enfermedad aguda en un huésped adulto, los virus no citopáticos atraviesan la placenta. Cuando atraviesan la placenta e infectan al feto, independientemente del daño que hagan en la madre, hacen siempre daño al feto. Nuevamente, la infección del feto jamás le hace ningún favor, siempre deja un daño residual. Impacto de las infecciones en el sistema inmunológico en desarrollo. Incluso, como en un recién nacido, hay un impacto en el sistema inmunológico del que no pueden recuperarse. No son solo las infecciones fetales que nos dejan con déficits en el sistema inmunológico. Sabemos que hay una relación entre la edad de los rumiantes y la susceptibilidad a la infección. Y esto nos indica que hay un proceso de maduración del sistema inmunológico perfectamente coreografiado. Cuando estos animales nacen, sus sistemas inmunológicos no están completamente desarrollados y necesitan tiempo para desarrollarse plenamente y poder combatir totalmente los patógenos. Ahora, el timo en animales jóvenes, en neonatos, es grande. En los ungulados, se hace más pequeño con la edad. Es grande en los recién nacidos porque tiene un enorme trabajo que hacer. En realidad, programa o contribuir a la programación del resto de desarrollo del sistema inmunológico. Esta programación está en gran parte dirigida por células que están en el timo. El estrés y la enfermedad generan la involución temprana del timo. Eso significa que el timo se hace más pequeño con el estrés y con la enfermedad. Otros tejidos inmunitarios, como los ganglios linfáticos, el bazo y, en cierta medida, la médula ósea, pueden reemplazar el daño. Recuperan su tamaño y recuperan las células allí donde ha habido daño. Esto no parece ser el caso con el timo, debido a que el timo está programado para hacerse más pequeño con la edad y no vemos las funciones de reparación en el timo que vemos en otros tejidos inmunes. Por lo tanto, esto nos lleva a creer o a generar la hipótesis de que en los primeros momentos cuando el timo se daña en un recién nacido, éste no es capaz de recuperar las funciones que perdió cuando se hizo el daño. En la siguiente diapositiva se muestran animales de 30 días después de sufrir una infección por un BVD de alta virulencia. Estos animales tenían la misma edad y, como se puede ver, los animales que no estaban infectados por la BVD tienen buen crecimiento y una buena conformación. Aquellos que estaban infectados con BVD, incluso con 30 días, simplemente no se ven tan bien. Donde están poniendo peso es en la grasa del vientre y no parecen estar poniendo en el crecimiento de los huesos largos tan rápidamente. No parecen estar adquiriendo masa muscular tan rápidamente. A un ternero en crecimiento de este tipo puede achacarse su mal desarrollo bien a una pobre alimentación o a una mala genética. De lo que no pueden darse cuenta es que este es el resultado no de una infección persistente, sino de una infección aguda que sucedió cuando eran neonatos. Las secuelas de la infección neonatal, como te estoy mostrando en esta diapositiva, se genera la destrucción de timo a los 14 días después de la infección. Hemos conseguido estos datos pesando directamente el timo 14 días después de la infección. En los animales no infectados se puede ver pesos de unos 150 gramos. Se trata de un tercio de esos con virulencia típica de BVD. Esta es una BVD que no genera una fiebre alta. Una diarrea pronunciada o tos. Podría generar fiebre leve que podría encontrarse en la situación típica de un feedlot. La virulencia incrementada, la que genera fiebres bastante altas y diarrea sanguinolenta, afecta al timo incluso más. Pero se puede ver que dos tercios de ese timo pueden desaparecer incluso con lo que llamamos virulencia típica del BVD, la que se describe en los libros de texto como una infección subclínica de BVD. Pero mientras puede ser que no se vean todos los síntomas clínicos, ciertamente se está generando daño en el sistema inmune. Y con esa afección del timo, este órgano ya no es capaz de recuperarse. Y precisamente la siguiente diapositiva muestra un experimento que hicimos con los virus Hobbylike. Les muestro. Pueden ver que el timo es mucho más pequeño en los animales que han sido infectados. Este gráfico muestra que existe una ligera variación de la respuesta de un animal a otro. En todos los animales se aprecia que está dañado, pero algunos animales muestran más daño que otros. Una vez más, como hablé un poco anteriormente en esta charla, existe variación de un animal a otro en la respuesta inmune, ya sea por la vacunación o por la infección con el virus que ataca el sistema inmunológico como el BVD. La siguiente diapositiva le muestra no sólo que el timo es más pequeño, es que su composición de la zona restante es diferente. Así que en la parte superior, este es un programa que muestra cuántas células hay. Así que el rojo más oscuro significa que más células inmunes están presentes. Más amarillo significa que queda más tejido conectivo, justo a la izquierda, y que las células han desaparecido. Y lo que estamos mostrando con la infección, ya sea con virulencia típica de BVD tipo 1, BVD tipo 2 o virus hobby-like, se ve en los dos paneles a la izquierda y en la parte superior derecha. Tenemos no sólo un timo más pequeño. Tenemos un timo al que le quedan menos células. Y luego, cuando vamos al virus altamente virulento, estos muy virulentos destruyen casi por completo las células del timo. Hablemos un poco acerca de infecciones neonatales de nuevo. Nos centramos mucho en la infección del feto y en los terneros Pace. Pero, como he dicho, los animales infectados en los últimos trimestres están expuestos, pero no persistentemente infectados, pero pueden padecer un daño inmunológico significativo que sólo puede ser reconocible más adelante en su vida. Debido a su inmunodepresión, los animales presentan más problemas, peor salud, más problemas con patógenos secundarios, más problemas de reproducción, más problemas con el manejo del estrés. Esto es también lo que vemos en terneros neonatos. A medida que vamos desde el segundo y tercer trimestre en la etapa neonatal, todos estos animales son vulnerables a los daños. La siguiente diapositiva, también recuerdo que he dicho un poco antes que hay una gran variación en la respuesta inmune. Y cuando nos fijamos en un brote de animales PI, veremos algunos PI en los que definitivamente parece que algo va mal en ellos. Tienen mala conformación, tienen un cráneo mal formado, sus ojos no están en la posición correcta, la calidad del pelo es mala. Son más pequeños que sus congéneres, pero nosotros también vemos algunos animales que parecen completamente normales. Y en realidad, de vez en cuando hemos tenido animales ganadores, cintas azules y moradas, en ferias estatales y exposiciones de ganado, y eran animales persistentemente infectados. No tiene por qué ser un animal desagradable y feo para ser un animal persistentemente infectado. Uno de los experimentos más interesantes que hicimos fue un experimento que no hicimos a propósito. Se trataba de una universidad que estaba tratando de crear un nuevo rebaño de carne e importó o compró un montón de novillas de cría. Cuando lo hicieron, usaron un macho reproductor para montar estas novillas y así obtuvieron novillas de diferentes lugares. Resultó que en alguna parte del proceso, el BVD fue introducido en este grupo de novillas de cría y tuvieron 44 animales persistentemente infectados que nacieron en ese rebaño. Pudimos rastrear estos 44 animales persistentemente infectados durante el año siguiente. Y como se puede ver en este gráfico circular, el 12% de ellos murieron como neonatos, el 5% de ellos fueron sacrificados debido a su mala condición. Alrededor del 41% de ellos desarrollaron la enfermedad de la mucosa. Vimos muerte súbita en aproximadamente el 15% de ellos. Pero puede verse que más de la cuarta parte de ellos parecían completamente normales y vivieron el tiempo suficiente para ser vendidos para su sacrificio en el matadero. Y estos, todos estos animales fueron infectados con la misma cepa del virus. Así que no es solo la cepa del virus la que origina la diferencia en la respuesta inmune, en la salud de estos animales. Es algo en su propio sistema inmunológico. Cada sistema inmunológico responde a la infección persistente de manera algo diferente. Esto que parece un montón de arañas aplastadas, en el gráfico al lado de este gráfico circular, es en realidad la cantidad de variación y se aprecia en enjambres de virus de estos diferentes animales. Y parece que las agrupaciones de virus son de diferentes tamaños. Y el tamaño de ese grupo de virus, la cantidad de variación en el virus que contiene, puede tener algo que ver con el resultado de salud a largo plazo. El mensaje para llevar a casa sobre esto es incluso que la misma cepa viral, incluso siendo infectados en el mismo momento de la gestación, todos los animales PI no tendrán la misma apariencia. Y es realmente muy fácil conseguir que un productor elimine a los animales que parecen infectados persistentemente. Pero, en realidad, no se puede mirar a un animal y decir que es persistentemente infectado. La única manera de decir que está persistentemente infectado es mediante analítica. O se utilizan pruebas que reconocen el genoma del virus como PCR o puede utilizar pruebas que reconocen los antígenos del virus. Hablamos de la ELISA de captura de antígeno o la inmunoestoquímica. Sin embargo, se precisan dos pruebas realizadas con dos semanas de diferencia para establecer la infección persistente. No se puede reconocer a un animal persistentemente infectado sencillamente por mirarlo, por probarlo o por olerlo. La única manera es mediante el diagnóstico. El control de la infección por pestivirus bovinos. Nuestro objetivo general es la erradicación. En los Estados Unidos no hemos optado por seguir ese camino. Estamos buscando, más que deshacernos por completo del virus, estamos viendo cómo limitar las pérdidas de las infecciones a medida que ocurren. Si no se erradica ese virus, usted va a tener esos costes unos años sí y otros no. Así, aunque pudiera ser más caro iniciar un programa de erradicación a largo plazo, esto ahorrará dinero a los productores. Las herramientas para erradicar o limitar las pérdidas son la detección y la detección se centra principalmente en encontrar esos animales PI y eliminarlos. Vacunación para aumentar la resistencia del rebaño y bioseguridad para prevenir la introducción del virus en cualquier unidad de producción. Las preguntas que los productores y veterinarios de campo tienen que hacerse. ¿Qué patógeno BVD está tratando de combatir? Recuerde que hay tres especies. BVD tipo 1, BVD tipo 2 y Hobbylike, con múltiples subgenotipos. En los Estados Unidos tenemos principalmente BVD 1B, 1A y 2A. ¿Qué presentación clínica está tratando de prevenir en las infecciones agudas o está tratando de prevenir una infección persistente? La respuesta inmune necesaria para prevenir la infección persistente es mucho más alta que la necesaria para prevenir una infección aguda. ¿Y qué población está tratando de proteger? ¿Está tratando de proteger al feto? En este caso es necesario vacunar a la madre. ¿Está tratando de proteger al recién nacido? En este caso la vacunación de la madre para generar calostro en altos títulos es útil o puede vacunarse directamente al neonato. ¿Está tratando de proteger a los animales de reproductores? ¿Está tratando de proteger a los animales de cebadero? Una vez más la respuesta inmune necesita al menos dos semanas para establecerse. Así que si va a intentar proteger a los animales del cebadero, es más efectivo aplicar las vacunas antes, dos semanas antes de entrar en el feedlot. También hay otros pestivirus emergentes, además de los virus tipo hobby. A medida que desarrollamos más y mejores herramientas para encontrar virus, estamos encontrando muchos más virus por ahí. En los últimos dos años hemos reconocido el pestivirus porcino atípico. Esto es importante porque en el pasado tuvimos que hacerlo crecer para verlo. Es decir, tuvimos que ser capaces de desarrollar virus y cultivos celulares. Si no pudiéramos hacerlo crecer en cultivos celulares, tendríamos dificultades para identificar ese virus. Tuvimos un tiempo en que aislarlo era difícil, pero sabíamos que estaba allí. Usando las técnicas de secuenciación genética, hemos sido capaces de identificar una nueva especie de pestivirus que no crece bien en cultivos celulares que tenemos a nuestra disposición. Me refiero al pestivirus porcino atípico. Puede haber virus bovinos por ahí fuera como este. Simplemente no lo sabemos todavía. A medida que avanzamos podemos ir encontrando más virus de estos. Y luego, en segundo lugar, también estamos reconociendo pestivirus en animales silvestres. Sabemos que los pestivirus domésticos, tales como BVD tipo 1, BVD tipo 2 y los virus de la enfermedad de la frontera, escapan hacia las especies salvajes. Ahora hemos descubierto que algunas especies salvajes tienen sus propios pestivirus, como la jirafa en África y el virus del antílope en América del Norte. Hasta ahora no tenemos evidencia de que estos virus infecten animales domésticos, pero realmente no sabemos si van acceder a ellos o no, o si plantean un problema. Voy a cerrar con una cita del doctor Fox, que vino cuando tuvimos el 50 aniversario del descubrimiento del virus de la diarrea vírica bovina en 1996. El doctor Fox dijo, después de observar y tratar con esta enfermedad durante 50 años más, puedo concluir que la BVD es una enfermedad interesante, intrigante, impredecible y difícil, que puede generar rápidamente un desastre financiero al dueño del rebaño y que aparentemente va a estar con nosotros unos cuantos años. El doctor Fox no solo era un buen científico, sino también un buen pronosticador. Todavía tenemos BVD entre nosotros, causando problemas a los productores. Ahora tenemos herramientas que no estaban disponibles para el doctor Fox para el control de esta enfermedad, que puede conducir a un mejor control y erradicación. Quisiera cerrar reconociendo un número de personas en el Centro Nacional de Enfermedades de Animales que contribuyeron a la investigación y a mi carrera de investigación. En particular, la doctora Sholly Falkenberg, el doctor John Nail, el doctor Brian Vanderlei, Katherine McMullen, Patricia Federico y René Lissan. Hemos mantenido una muy buena colaboración con universidades en Brasil, en particular la Universidad de Santa María y Río Grande del Sol. Y de allí vinieron dos excelentes científicos para trabajar en nuestro laboratorio, el doctor Fernando Bauerman y el doctor Mateos Weber. Y con esto me gustaría cerrar. Muchas gracias por su atención. Gracias.